Bajaron a la ciudad en vehículos y luego marcharon por las calles de Santiago hasta la representación del gobierno en la ciudad. Durante más de media hora pedían a la gobernadora que bajara a recibirlos, pero esta se negó, por lo cual una comisión tuvo que subir hasta su despacho para entregar el documento con sus peticiones. Que recientemente en esta semana están pavimentando, echando pavimento sobre pavimento en la Bartolomé Colón. No es justo. Los campesinos pagan impuestos, igual que los de la ciudad. Una lucha justa, digna, en la que todos tenemos también que entender que necesitamos lo que ya le paga el índice de la vecina, lo que se ha hecho otras veces. Y ya los letreros hablan, la vida de los campesinos aquí presentes hablan. Somos 19 comunidades que nos han olvidado totalmente por el gobierno, nos ignoraron, nos han ignorado porque se ha ido en comisión incluso al Palacio Nacional y no nos han hecho caso. La longitud de la carretera es de solo 16.3 kilómetros, pero por el mal estado de esta, se lleva más de dos horas en llegar hasta Santiago partiendo desde lo alto de la cordillera. La respuesta de la gobernadora fue que actualmente el gobierno aún concentra sus recursos en asistir a familias afectadas por las lluvias. Sin embargo, trataría el tema con el presidente de la República. Todo el mundo sabe que Santiago fue declarado provincia en estado de emergencia por las lluvias que acabamos hace de unos dos meses de pasar. Y que hasta tanto, a través del Ministerio de Obras Públicas, solo habíamos interconectado algunas comunidades que tenían, estaban incomunicadas. El padre Nino advirtió que de no tener una respuesta por lo pronto, para el día 30 de marzo, cuando el presidente de la República encabece el desfile militar aquí en esta ciudad de Santiago, ahí estarán ellos presentes también marchando. Entre las localidades campesinas afectadas por el mal estado de la vía están La Búquera, el Níspero, el Cedro, los Higos, Palo Alto, la Finca, los Arroyos, entre otras. Desde Santiago, José Zapata, Informativos TELANTILLAS. ¡Gracias!